Hola hola chicas, bienvenidas a mi canal. El día de hoy te muestro ideas para combinar unos tenis blancos. Te muestro varias ideas sencillas para que te facilite a la hora de crear unos outfits. Los tenis son súper cómodos y versátiles, aunque en el pasado se pensaba que solo se podían combinar con jeans. Para nada, aquí te muestro varias ideas como los puedes combinar y utilizar para crear unos looks muy lindos, sobre todo si tú eres jovencita. Espero estas ideas te gusten. Al combinar vestidos o cualquier tipo de ropa, vean qué linda se ve la combinación. Puedes crear unos looks hermosos, destacando, aunque solo sea un vestido clásico. Puedes crear unos outfits modernos, están muy de moda, son unos looks básicos que puedes armar tan solo combinando unos tenis blancos. ¡Suscríbete! 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 Combina tus tenis blancos con vestidos cortos, se verá genial para lograr una imagen romántica, casual y juvenil. ¿Qué te parecieron estas ideas? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!